Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo, esta vez os traigo otro unboxing No estoy en mi casa, estoy en casa de mi colega Javi Y nada, estoy aquí porque le ha llegado la nerdblock Y me ha dicho esta mañana o vienes ya a grabarlo o lo abro y te quedas sin unboxing Y he aprovechado que hoy no trabajaba para venir a su casa Así que vamos a proceder a abrir y nada, a ver que hay aquí dentro Vamos Oh, que chula la caja, eh Sí, es la classic Cuenta un poco de la nerdblock porque la verdad es que yo no me he informado Bueno, pues las nerdblocks básicamente son cajas para frikis Te vienen, tienes suscripción mensual, semestral, anual Y cada una te viene con frikadas, una camiseta, gadgets, cualquier cosa Vale, esta es la nerdblo Hay distintas temáticas para gamers, ciencia ficción, horror Y esta es la clásica Vamos a ver que tal Nosotros siempre abrimos primero la cámara Así, para que los fans Fans A ver, primero Mirad lo que hay, a ver ¿Se ve algo? A ver, voy a mirar así un poquito No veo nada Vamos a ver, ¿qué? ¿Te voy dando? Esto es tuyo, esto es para ti ¿Te voy dando yo o qué? Vamos, vamos A ver, tenemos un gorrito Un gorrito de... De Stargate Ah, vale, vale Menos mal que tú lo dices porque no tenía ni idea Stargate, muy bien, pues nada Pues mira, me va genial porque tenía que cómprarme uno Pues mira, estás poniéndotelo, venga va Así ya Tenemos también, esto que son unos calcetines de Futurama ¡Oh, qué chulos! ¡Qué frikis! Mira, mordisquitos Mordisquitos Son como de lycra, ¿no? Son como elásticos Sí, esto es para verano porque esto ahora... ¡Oh, pero son chulos! La verdad es que molan, la verdad es que molan Están guays Vale, a ver Hay más cositas, venga, vamos a sacar la camiseta Ahí, ahí está Aquí estamos con la ropa A ver ¡Tatatatachán! ¡Uh, pero extraño! ¡Uh, cómo mola esta! ¡Hostia, aquí han acertado, eh! Esa es tu talla, ¿no? Supongo Sí Ahora... Básicamente antes de pedirla Pones la talla que quieres Sí, ¿no? Una M Venga Pues oye, la camiseta... Está guapa Está chula, está chula Sí, sí Vale Esto tampoco me la voy a poner ahora Así, por encima Por lo que tienes por encima Venga, por encima Viene esto, que no sé qué... Es como una pinza Ah, es una pinza imán De un conejo Ah, es de un conejo Es de Donnie Darko Sí, es que no he visto la peli Me la he imaginado, pero para no cagarla Por eso es el conejo de Donnie Darko Eh... Vale Bueno De un momento se queda ahí Lo ha pegado ahí Se aguanta ¿Qué más tenemos? Tenemos... Un pin Pin doble Pin doble Double pin Nerdblock pin Yo qué sé Si alguien sabe lo que es Por favor, que deje un comentario aquí abajo Porque nosotros no tenemos... Aquí no se ha pillado Es un código de barras, ¿no? Sí Pone California 2015 2015 No sé si es como un código de barras Sí, es un código de barras No sé ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ujo! ¡Cartas de Ricky y Morty! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué chulo! Eh, pues mola Mientras sacas más cosas por ahí Luego hay... La revistilla De cada mes Donde te dice pues todo lo que ha venido Pues sí, dice todo lo que ha venido Mira a ver si está el... Ah, es verdad El código de barras este Bueno, es como información, ¿no? De... Hay un crucigrama What's inside February's Classic Black Vale, a ver Ricky y Morty Es la... La matrícula del DeLorean, tío ¡Ah, tío! Anda, tío Es que... Vaya Hay que ser muy flipado ya para saber eso DeLorean License Play Pin ¡Hop! De momento Las siete mejores criaturas de Supernatural Mira aquí en el librillo No, parece culinero De momento pinta bien A ver Si, la has de inclinar un poquito así Bueno, y luego hay... ¿Qué más es? La típica tarjeta de descuento Voy a tapar el código Mejor La tarjeta de descuento Pues para que te compres algo En la tienda de Shitpunch Mira, por dentro es... Por dentro es guapa Eh, pues mola, tío Y nada ¿Qué es lo que más te ha gustado, tío? Hostia, la camiseta está muy chula La camiseta está fresca Sí, sí Pero la camiseta y el juego de cartas de Ricky y Morty Han triunfado mucho, eh Tengo que decirte que... Y los carpetines Dennis me dijo Hostia, en la NerdBlock Digo... Dice, es una mierda Porque ponía que venían cosas de Ricky y Morty Pero claro Nos esperamos un muñequito o algo Y dice, es una mierda Porque viene en juego de cartas Y yo, pues mola más Sí A ver, yo me esperaba la camiseta Yo esperaba si venía una camiseta Ya Pero así ya Tengo la camiseta para ver Ricky y Morty Está chulo Pero con esto mola más Un día haremos una partida y lo enseñamos Pero mola Bueno, gente Pues este ha sido este unboxing ¿Qué? ¿Te volverás a pillar la cajita esta? Sí, claro Vale, pues Habrá más unboxings, espero Porque nosotros ya No vamos a pillar De esta no De esta no Ya estamos haciendo de otra Vale, yo iré cambiando seguramente Y bueno Pues nada Pues oye, ha estado bien Ha estado bien Sí, sí Va a ser tu primera cajita Pues... Completo, ¿sabes? A la falta de que vinieran los pantalones No está más... Sí Y unos calzoncillos Usados No te jodes No hay un bos de Regresa al futuro Para mí lo más feo así el gorro Bueno, lo más feo Lo más feo... A ver, es que no sé Es calientito, ¿eh? Eso sí, es calientito Ya te lo sé Vale, pues mira Pues ya Ahora que viene carnaval Para disfrazarte de vagabón Pues ya va bien, tío Pero bueno Bueno, pues nada, gente Si os ha gustado el vídeo Like, suscribiros Y todas esas cosas Que le gustan a los youtubers Hasta luego Hasta luego Ahora es cuando en mi casa Grabamos algo con el croma Pero no lo tengo Yo le he dicho a Sender Que estuviera Para hacer notas a Fatasexy Bueno Pues sí ¡Suscríbete al canal! Gracias.